Fue uno de los mejores años del equipo jugando fuera de casa, sin embargo acá, frente a la cantidad de aficionados que venían a verlo toda la noche, en el equipo las cosas no les salieron, no les salieron bien. ¿Están listos para dejar eso atrás y comenzar a jugar mejor como locales? Sí, siento algo. Creo que eso es lo bonito de los play-offs, que todo el mundo empieza de cero. Ya los números no importan, hay que ganar el encuentro. Y quizás en la temporada tenemos 160 partidos para ajustarnos, pero esta vez solo tenemos tres aquí en casa, tenemos que ganar tres o cuatro, no sé. Tenemos que ganar para avanzar, entonces tenemos que encontrar la manera de ganar el encuentro. José, ¿qué cosas, en base a tu experiencia, tratas de evitar y qué estimulas para que tu rendimiento sea el óptimo? O sea, yo creo que no importa que sea play-off o la temporada regular, trato de evitar la presión alta, los mal pensamientos de que si vamos a fallar en alguna jugada o vamos a perder, pensar positivo y creo que esa es la manera también que me estimulo para darle seguridad al equipo y todos ir al terreno de juego y poder ganar el encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.